Una mujer acusada de escupir a un hombre asiático estadounidense y gritar un insulto étnico mientras cenaba al aire libre en Silicon Valley fue acusada de un delito menor de odio y agresión, dijeron las autoridades este lunes. Karen, ima de 39 años de edad, también le dijo al hombre que se regresara a su lugar de origen mientras almorzaba con un amigo el pasado 13 de febrero, dijeron los fiscales del condado de Santa Clara en un comunicado. El caso de la presunta mujer racista es el último de una serie de acoso y agresiones por motivos raciales contra estadounidenses de origen asiático desde que el coronavirus golpeó a Estados Unidos.